Bueno, pues vamos a presentar el libro que hace estas tres horas, una novela de la fluida de la cultura de Fumiza, escrito por el profesor Juan Ángel Angelina Díaz y por el profesor Juan Ángel, una de las grandes figuras claves del movimiento LGTB en Madrid, perteneciente al grupo La Radical Game, que es nuestro querido homónimo francés de la NARCHE y por el profesor querido por muchos de sus alumnos de Historia y Historia del Arte y un gran activista LGTB, junto con Eduardo Naval, que es gran especialista en cine LGTB y que ha publicado varios libros sobre cine LGTB. Y uno de los objetivos del libro es anular el silencio de toda nuestra cultura, tanto LGTB como transgresora en el terreno de Argentina. Es decir, nosotros tenemos una historia más bien corta en cuanto a activismo. Es decir, o sea, si nos remontamos a Spawn World en el 69, pues tenemos una historia de 50 años que no es poco, pero digamos que como movimiento organizado o movimientos en plural organizados sí que vamos a locura. Con respecto, por ejemplo, al movimiento feminista, que es muchísimo más amplio y muchísimo más organizado. Pero el problema es que cuando analizamos conjuntamente ese movimiento feminista y todo lo que está está englobado dentro de lo LGTB, que está englobado dentro de lo LGTB, y digo también esta Q, separada, aposta, porque esa Q de queer implicaría englobar a todo el resto incluso, y también englobaría a un feminismo queer, porque el feminismo queer, que ahora así, paréntesis, tengo que agradecer a un feminismo queer, que es para todo el mundo, que yo considero una, pues, un alter ego de este. O sea, es, sí, porque un complemento, es decir, o sea, yo pensé en este libro, o personas, en este libro, como una visión de lo que pasó antes, de cómo se expresaba esa transgresión, esas disidencias queer, antes de los movimientos organizados, o sea, antes de software, antes de los años 60. Y el libro de García Trujillo lo pensó después, precisamente desde los años 80, 90, etc., haciendo hincapié claramente en lo que significaba lo queer en la actualidad. Entonces, nosotros pensábamos, ¿se puede hablar de lo queer antes de lo queer? ¿Se puede analizar la historia anterior a lo queer como si lo queer fuera una metodología de trabajo? Es decir, ¿se puede leer la literatura transgresora dentro de un terreno sexual o dentro de un terreno de género desde un punto de vista queer, en la literatura del siglo XIX o del siglo XX, en la literatura de ficción? Es decir, ¿cómo se expresaba la disidencia de género antes de que se hiciera una reacción contra de la normativa binaria? Es decir, esa era nuestra pregunta. Así que, pues, salió esto. En realidad, como pongo aquí, las memorias encierran silencios y olvidos que no pueden soslayarse debido a la dimensión coercitiva que contemplan. Nuestro trabajo es de construir dichos silencios. Esta frase, o sea, este fragmento, lo tomamos de un libro que salió hace unos poco más de tres años. Se llama El libro del buen amor. Amor, o la A, invertida. Es una compilación hecha por Cefa Vila y Javier Saez. Entonces, en esta compilación, precisamente, se trató... Fue como un catálogo de una gran exposición que se llevó a cabo tanto en el Ayuntamiento de Madrid, antes de que el PP gobernase con Carmena. Fue con Carmena. Y luego se llevó a cabo en diferentes sitios. Se llamó El porvenir de una revuelta. Y ahí, en esa exposición, se hacía un análisis de esas luchas y de esos movimientos que se llevaron a cabo durante los años 80 y 90. Y que después se confluyeron en el 15M. Es decir, el 15M fue una especie de fin de un puente. Es decir, nosotros, la radical ley, como tú has dicho antes, la radical ley se disuelve en 1998 y hasta el 15M, hasta que aparecieron los otros movimientos radicales parecidos a la radical ley, como por ejemplo el movimiento transmanicaboyo de sol, por ejemplo, pues hasta que aparecieron, tuvieron que pasar, pues eso, 20 años. Entonces es como un puente, ¿no? Se cerró en las veces. Hay un puente entre la radical ley de los 90 y la asamblea transmanicaboyo de sol, por ejemplo. Y cuando yo me encontré con el agente de la asamblea transmanicaboyo, entonces ahí ya se aglomaba todo. Es decir, nosotros en la radical ley, efectivamente, se hablaba de lo gay. Se hablaba de... todavía no existían todas esas siglas, ¿no? Lo LGTBQ no existía. Es decir, eso existió después. Pero, claro, nos organizábamos como movimientos de liberación gay, como movimientos claramente homosexuales. Pero, claro, el conflicto estaba también en el cuestionamiento de la identidad y saber, precisamente, de qué estábamos hablando cuando hablábamos de la identidad. Cualquier antropólogo sabe que la identidad es una creación cultural. Tendremos que encontrar las claves de la construcción de esa identidad. Y eso ha sido, ese ha sido la labor de otros muchos escritores. John Boswell en la media, Foucault en su historia de la sexualidad. Es decir, hablar... Entonces, quizás no habría que hablar tanto de la orientación sexual o del sexo en sí mismo, que el sexo también es otra construcción cultural, sino de cómo se manipula el deseo. O de cómo se construye, también, el deseo. Porque nosotros nos miramos a nuestro propio ombligo constantemente y decimos, bueno, pues, nuestro concepto de deseo, nuestra manera de desear, tiene que ser la manera de desear de todo el mundo. Y no es así. Sabemos perfectamente que todo eso es muy amplio, muy diverso, y que en cuanto nos importa nuestra cultura, pues las maneras de desear, las maneras de ver el cuerpo, las maneras de entender la sexualidad cambian. Absolutamente. Lo que pasa es que, y claro, eso es uno de los objetivos de este libro, era ver cómo la sociedad occidental, la sociedad que surge con el capitalismo industrial y que se expande con el colonialismo, impone sus reglas de fuego a todas las culturas del mundo. Y entonces llega a construirse una globalización cultural, también, además de económica. Y esa globalización cultural hace posible que pensemos, que nos hagan creer que nuestra manera de actuar sexualmente, nuestra manera de entender los roles sexuales, nuestra manera de entender las divisiones en cuanto a las orientaciones sexuales, en cuanto a, ya te digo, en cuanto a los deseos, pues, de repente, pues, las tengan que aceptar todas las culturas que hemos impuesto en nuestro cargo. Claro, ese es el problema... Yo me río porque estoy aclarándome de ejemplos curiosos. Por ejemplo, yo he viajado varias veces por África. Y, claro, evidentemente, África ha sido un continente muy marcado por la colonización. Muy marcado, muy herido por la colonización. Herido y asesinado por la colonización. Entonces, pues, claro, evidentemente, no solo África, pero, bueno, yo lo digo porque es lo que... La idea de la relación con el hombre blanco viene dada por el miedo. Viene dada también por la necesidad. Viene dada, pues, es el eterno problema siempre de la dependencia económica. Y, claro, el turismo occidental, ahora mismo, pues, claro, se alimenta precisamente de la debilidad económica de toda esa gente. Yo recuerdo una novela preciosa de un escritor afroamericano, Guy Baldwin, titulada El cuarto de Giovanni, que trata precisamente de la relación imposible entre un turista norteamericano y un chico italiano. Un chico, vamos, pobre, italiano. Baldwin sabía perfectamente, entendía, sabía bastante lo que, cuál era la naturaleza de esa relación porque él había sufrido en sus carnes, ¿no? Porque, claro, como negro, en Estados Unidos había sufrido el racismo y como homosexual había sufrido también el rechazo de su propia comunidad. Sí, pero también hay que tener en cuenta que durante el siglo XIX toda la costa africana, o sea, todo lo que es Marruecos, Afrique, Egipto y toda esa zona, fue muy sexualizada por autores del siglo XIX que iban porque en ese norteafricano no estaban rígidos por las férreas cadenas de una sociedad británica, una sociedad alemana o una sociedad americana. Sí, pero vamos, es que eso, el mejor ejemplo que te puedo poner sobre eso son los escritores, los afones que huyen de la rigidez de la sociedad vitoriana. El libro empieza precisamente con la primera novela que una mujer escribió acerca de un cuerpo, acerca de un ser monstruoso al que todo el mundo tenía miedo y que acabaron por lincharlo y destruirlo, que es Frankenstein. No sé si, no sé si lo ha leído, pero pues Frankenstein, la mayor parte de la gente ha visto la película. Sí. Pero hay muy poca gente que ha leído el libro, como casi todo. Pero lo que me interesa es precisamente que no solo esta mujer, Mary Shelley, cuando escribe rompe con la idea de que la creatividad solo es masculina y que la mujer también puede escribir y crear, sino también crea un personaje que es producto de la tecnología, no es producto del ser humano, no nace de mujer, nace de un experimento científico. Y ese experimento científico tiene mucho que enseñar al resto de los seres humanos. Es decir, es como si hubiera nacido una nueva civilización, como si hubiera nacido una nueva cultura. Y por eso mismo Frankenstein para nosotros es algo, es como una parte de nuestra nueva mitología. Pero el problema es la transversión. El libro se titula Voces transversoras, porque trata de todos los escritores y escritoras que se rebelaron contra su papel, que se rebelaron contra su rol. Entonces he empezado con esta, empecé con Mary Shelley, empecé con Frankenstein, porque Frankenstein es el ejemplo más interesante. Pero al crear Frankenstein lo que hizo fue algo más que feminismo. Lo que hizo fue mostrarnos cuáles eran los límites de nuestra propia identidad. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién es Frankenstein? ¿Qué es? O sea, de eso se trata. ¿Es un ser humano? ¿Es un monstruo? ¿Es una máquina? ¿Qué es? Entonces, a partir de ahí, es lo que yo considero, como yo me cuestiono, precisamente por eso he puesto en el libro, que es una memoria queer. ¿Por qué? Porque lo queer en inglés significa lo monstruoso, aquello de lo que tenemos miedo, aquello que no es fácilmente reconocible y que como Frankenstein termina en la hoguera, o sea, como antes la Inquisición, cuando mandaba a los herejes a la hoguera para quemarlos. Quiere decir, el problema es que la transgresión se hace por parte de aquellos que no es que no quieran integrarse en el modelo social, sino que no pueden hacerlo. Ese es el problema. También, ahora mismo, una de las cosas que me he cuestionado es el problema de qué pasa cuando los que antes transgredían, ahora están satisfechos. Entonces, ahí hay un problema, ahí hay un problema, es decir, por ejemplo, antes te he hablado de James Baldwin, ¿vale?, que escribió sus libros en los años 50 y 60. Era negro y homosexual, y por lo tanto sufrió una doble discriminación, la discriminación de su raza y la discriminación de su sexo. Entonces, el problema es, hoy los afroamericanos en Estados Unidos han conseguido muchos derechos, a pesar de que el racismo continúa y con mucha violencia en muchos sitios de Estados Unidos. Pero normalmente los afroamericanos en Estados Unidos ya, muchos, se han integrado muy bien en el sistema. Ahora, al movimiento LGTB, al movimiento LGTB le pasa exactamente lo mismo. Quiero decir, que se han ido consiguiendo derechos, se han ido alcanzando metas, se han ido haciendo nuevos avances en cuanto al nivel de vida de muchas de las personas que antes eran perseguidas. Pero, claro, o sea, yo me planteaba, por ejemplo, cuando vi cuál era el resultado electoral en Chueca, por ejemplo, y decía, pero si ha ganado el PP en Chueca, los homosexuales votan al PP. El PP, el PP que antes perseguía a los homosexuales y que iba contra el matrimonio ley y que lo llevó al Tribunal Constitucional y que decía barbaridades y que llevó a psiquiatras al Congreso para intentar afirmar, no para intentar afirmar. Afirmaban que todavía la homosexualidad era una enfermedad hasta no hace mucho tiempo. Ahora, esa comunidad gay, el Chueca vota a esa gente. Yo flipaba. Pero, claro, decía, ¿por qué? Decía, ¿qué es lo que ha pasado? Y entonces la pregunta que me planteaba aquí era, ¿dónde está la transgresión? Ahora ya, ese movimiento, la mayor parte de ese movimiento LGTBI ya no es transgresor. Hay que averiguar dónde está ahora la transgresión. Y entonces me he ido al tercer mundo, me he ido hacia las personas que tenían problemas de integración, como por ejemplo los escritores que nacieron en África o que nacieron en la frontera, en México, en Marruecos, que ellos no viven como nosotros. Evidentemente tienen muchísimos más problemas que nosotros. Ahí está la clave. Entonces, a partir de ahí hay que entender. Tenemos que hacer un poquito de empatía con esa gente. Y empatía quiere decir que debemos entender una cosa bien simple. Que para garantizar nuestros propios derechos también hay que defender los derechos de los demás. Eso es una cuestión fundamental. El neoliberalismo dice todo lo contrario. Hay que ser individualista. Entonces, con el individualismo no llegamos a ninguna parte. Porque eso disgrega, destruye. Y una de las razones para intentar entender lo que le pasa al otro, es entender también que nuestra identidad también tiene que ser cuestionada. Tenemos que cuestionar también nuestra propia identidad. Entonces, yo lo que he hecho, bueno, por ejemplo, vamos a pasar a la siguiente, que esta no se lee muy bien. Pero, vamos a ver, yo intentaba averiguar todas estas cuestiones que os acabo de decir, pero intentaba explicarlas desde un punto de vista queer. Entonces, pues necesitaba entender lo que significaba esa palabra. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo queer? Ahora mismo lo queer está muy, vamos, o sea, muy cuestionado. Es decir, o sea, hablar de lo queer ahora es, pues, casi, casi, casi pegarse con alguien. O sea, porque el movimiento feminista, ahora mismo, pues, un sector del movimiento feminista no quiere ni oír hablar de lo queer. Pero, vamos, para mí, lo queer era una disidencia contra el dominio de la heterosexualidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que durante toda la vida hemos creído que la heterosexualidad era lo normal. Hemos pensado, nos han hecho pensar, en términos binarios. Heterosexualidad, homosexualidad, hombre, mujer, blanco, negro. No había intermedios, no había grises, no había gama de grises. Pero hoy, hoy, precisamente encontramos algo interesante. A medida que entramos dentro del universo trans, nos estamos dando cuenta de que hay otras muchas variables. Otras muchas variables. Y es, y claro, y hemos aceptado que la biología, que en la biología tampoco hay binarismos. Ese es el problema. Que tampoco debemos entender, vamos, o sea, es el, es el, es el, eh... Mira, antes, antes este tipo hablaba de un ejemplo africano, se me fue la olla, y ahora, y ahora te lo voy a decir, ¿no? Te lo voy a, te lo voy a contar, porque también viene al pelo. En uno de mis viajes a África, yo viajaba con un amigo, yo viajaba con un amigo que, que, bueno, pues, él, 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 era un serrín en esto que decía antes, acerca del 10% de la población es de él. ¿Vale? Entonces, pues, nosotros íbamos a África, a ver a un amigo mío, que vivía en Burkina Faso, y entonces, pues, este hombre, pues, pensaba, bueno, si vamos a Burkina Faso, el 10% de los habitantes de Burkina Faso tiene que ser él. Entonces, bueno, pues, llegamos allí, llegamos allí, y el hombre se comportaba de la misma manera que se comportaba aquí. Y quería ligar con gente allí, de la misma manera que se liga aquí. Y yo le decía, a ver, Rami, tío, o sea, no, no, esto no es así. Quiero decir, no, no te tienes que comportar allí de la misma manera que te comportas aquí, no. Porque, porque la gente piensa de otra manera, es distinta, tiene otras costumbres, otra manera de pensar, incluso sexualmente, no tienen nada que ver. Es decir, y si se comportan con el turista, con el blanco, con el hombre blanco europeo o norteamericano, si se comportan como tú quieres que se comporten, es por agradarte. Es porque tú tienes dinero, y ellos no. Y por lo tanto, tú eres el que domina y lleva la batuta. Y por lo tanto, el africano, el asiático, el sudamericano, se tiene que adaptar a la gente que tiene el dinero. Ahí está la clave. Entonces, claro, tú vas con tus ideas acerca de los binarismos sexuales, las historias de que el 100%, la historia de no sé cuánto, tal, tal, tal. Entonces, pues, nada, todo tiene que ser así. El pobre africano, y de repente se acerca y tiene que adaptarse. Y, bueno, vamos, estábamos comiendo en un sitio, y entonces el tipo, el tipo le pregunta al camarero, ¿y cómo os divertís aquí? ¿Cómo os divertís aquí? Y yo me quedé con el pensamiento de decir, bueno, ¿y con este qué hago? ¿Les doy una torta? O como, en fin, porque decía, ¿cómo le puedes preguntar a este hombre cómo se divierte uno aquí? Este hombre no se puede divertir. Este hombre tiene, tiene, este hombre está pasando hambre. Por lo tanto, no se puede divertir, no tiene tiempo para divertirse. Entonces, la idea fundamental es que no tenemos empatía, porque nuestra cultura es el producto del colonialismo. Y el colonialismo es el producto de la jerarquización de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Hemos aprendido a jerarquizar, hemos aprendido a que la vida tiene que, tiene que ser vertical, de arriba a abajo. Un dominador, un dominador. Y a todo, y a todo, y todo, y todo nuestro complejo vital lo planteamos así. En la pareja siempre tiene que haber alguien que domina, siempre, o siempre hemos dicho, ¿quién lleva los pantalones? ¿Cómo que es eso? ¿Qué significa eso de quién lleva los pantalones? Eso era algo habitual decirlo, ¿no? Como si el que llevara los pantalones tuviera que dominar siempre, ¿no? Al que no los lleva. Entonces, ese binarismo es el que contra el que se revelaron muchísimas personas, incluso antes de que hubiera movimientos de disidencia organizada. Y eso es lo que hemos querido hacer. Eso es lo que Eduardo y yo hemos querido escribir. Hemos querido preguntarnos, pues eso. Entonces, esto, esta idea de la heterosexualidad como régimen político, esta idea no es mía. Esta idea es de una filósofa francesa, Monique Bittig, que en los años 70 ya empezó a pensar, era una feminista que, bueno, como muy buen tino, pues dijo, es que, señores, o sea, es que nos están diciendo que todos debemos ser heterosexuales por obligación. ¿Cómo es eso? Que debemos ser heterosexuales por obligación. ¿Por qué? O sea, y eso me ha pasado incluso con compañeros de trabajo. O sea, porque siempre hemos tenido la idea de que un homosexual se debe comportar de una manera determinada. Y entonces, porque la televisión nos ha enseñado que tienen que ser afeminados, que tienen que comportarse de una determinada forma, hablar de una determinada forma, tener un comportamiento X, y entonces, claro, puede ser, pues eso, un goles y zaguirre, o una, o cómo se llamaba este personaje de que empezaría con el programa de... Por ejemplo, que si, sí, no es que, sí, pues ese, no, que encima no era gay, pero se comportaba según ese estereotipo, ¿no? Sí. Entonces, esa idea, esa idea se nos ha inculcado desde los medios de comunicación, se nos ha inculcado a través de los medios de comunicación, entonces esto nos ha distorsionado nuestra visión de nuestros semejantes, es así, y nos ha hecho tener prejuicios, nos ha hecho tener fobias, y lo peor, nos ha hecho odiar a lo diferente, a lo distinto, esa es la cuestión fundamental. Entonces, lo primero es muy, muy curioso que precisamente haya sido una mujer feminista, lesbiana, la que, a Jack Moniquity, la que fue la doctora de esta categoría. Censure y estigmatiza todo lo que no conlleve un futuro reproductivo, y aquí tenemos la realidad, esta es la clave de todo, la condena de toda sexualidad que no sea reproductiva. Aquí tenemos que acusar a la iglesia, a la religión, que es la que nos ha inculcado la mayor parte de estas ideas. Lo que, por lo tanto, englobaría, pues todo lo que ha sido considerado, pues eso, perverso, inquietante, difícil de categorizar, es decir, difícil de encontrar una palabra. Es decir, yo recuerdo perfectamente una tía mía que, que bueno, pues tenía una sobrina, o sea, una, una hija, mi sobrina, que era, que era lesbiana, y entonces, pues claro, ella, pues eso, no, 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 no podía ni pensar en ello. Y entonces yo decía, pero, per tía, es lesbiana, y ella decía, ¿por qué tienes que ponerle nombre a las cosas? ¿Por qué? Ella, ella, porque ella estaba muy contenta sin tener que llamar a su hija lesbiana. Si no existe la palabra, no existe la realidad. Ahí está la clave de todo. Esa es una, esa es una idea, esa es una idea interesante, que hace que, que hace que, bueno, pues, pues lo primero, lo primero que sienten por lo que hay que luchar, las organizaciones a partir de Stonewall, a partir de 69, es precisamente por la identidad. Luchar por la identidad, luchar por defender cómo y qué y cómo son esas personas que luchan contra esas categorías, luchan contra el sistema. Entonces, pues esas, ese tipo de gente, ese tipo de gente, claro, en esa fase, que en la que estaba yo, también, en esa fase, claro, porque, porque de repente nosotros nos veíamos diferentes. Entonces, claro, esa diferencia se apreciaba en una época como la mía, en los años 70, era jugarse la vida. Era jugarse la vida, directamente. O sea, porque, porque había una ley de vamos y maleantes, que, que hacía posible que se llevase a todo aquello que no estaba bien visto, y se encerrara en la cárcel. Antes había incluso campos de concentración, que estuvieron bien documentados en, hay un documental precioso de Javier Marrauri. No me acuerdo cómo se titula el documental ahora mismo. Testigos de un tiempo maldito, es el número. Testigos de un tiempo maldito. Y ahí es donde se ve, donde, él analiza dónde estaba y qué pasaba en esos campos de concentración. Por ejemplo, encontró uno en Canarias, donde ahora veo un hotel. Y de repente dices, joder, qué bien, ¿no? Ahora van a los turistas a tomar sol, a divertirse y tal, en el mismo lugar donde se torturaba a la gente. Es fuerte, es duro. Pero bueno, entonces, el problema fundamental es denunciar precisamente ese código binario de la vida, ¿no? Ese binarismo que es el tipo matricional, ¿no? Hay que hacer una nueva lectura. Hay que leer de nuevo esos textos que escribieron esas personas desde el siglo XIX, esas mujeres que empezaron a pensar en que sus vidas tenían que ser algo más, que ser una ama de casa o una esposa fiel, ¿no? Algo único, es diferente. Y más una lesbiana, imagínate, ¿no? Terrible. O sea, además, el problema es que la lesbiana, eso es un detalle también curioso, la lesbiana estaba, para la sociedad no existía. Estaban absolutamente borradas. Si los homosexuales eran perversos y tenían que ser perseguidos, las lesbiana directamente no existía. Es decir, el problema para, por ejemplo, había un montón de artistas. Me acuerdo que la bohemia francesa de finales del XIX, o incluso los impresionistas, Toulouse-Lautrec, que se iba a los... a los... a los... a Boulain-Rouge y a los... y a los prostíbulos de París y... y pintó escenas lésbicas. Pintó escenas de... de mujeres apoyándose y tal, pero... pero para los hombres, esas escenas eran casi... casi de consumo masculino. No eran... no se veían como escenas de placer femenino, sino escenas... escenas que servían para... para excitar la sexualidad masculina. Entonces, el lesbianismo era un consumo heterosexual. Alucinante. Y claro, porque la mujer ya tenía que ser reducida a la nada. Entonces, eso... eso se veía también en la literatura. Yo cito aquí en el libro... cito aquí en el libro textos... por ejemplo, pues esto es de Balzac. Balzac tiene un cuento sobre una hermafrodita, ¿no? Sobre una hermafrodita. Entonces decía, ¿qué parte de hombre y qué parte de mujer tiene el hermafrodita? Entonces Balzac... Balzac decía que... que claro, pues que el... el... la parte de hombre era fundamental, porque era la parte creativa. Jejeje... la mujer no. Si para... para ser... para ser realmente... para existir realmente en la vida, tiene que haber una parte masculina superior. Y, y por ejemplo, eh... el... el propio Joven, ¿no? Cuando escribía a... 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 ¿cómo se llamaba esta mujer que tenía... se había puesto el nombre... un nombre masculino... francesa... ehm... George Sand, efectivamente. Cuando escribe a George Sand y le dice... y le dice... tú, del tercer sexo... o sea... a ver... también... pero en plan casi despectivo, ¿no? O sea... claro, porque ¿cómo... cómo una mujer va a poder escribir como un hombre? ¡Imposible! ¡Imposible! Entonces, claro, muchas mujeres no pudieron ni publicar. Ni publicar, pero... pero bueno, eso se solucionó con una literatura fantástica, increíble, que... que ha venido... repitiéndose... eh... hasta hoy... voy a decir... hoy hay... hay una tradición... por lo menos en... en el mundo anglosajona... hay una tradición de literatura fantástica... que viene... impresionante... que está analizando el libro... bastante bien... o sea... con... por ejemplo... un solo... o... o esta otra... eh... la de... la de... la de... la de Brucha... el de Valentesco... eh... Octavia... Octavia Bartlett... efectivamente... Octavia Bartlett... que... bueno... hace poco se estrenó... ¿no? una serie... basada en... esta obra... una... una novela... una novela fantástica... acerca de... acerca de... acerca del pasado esclavista... visto por una mujer, ¿no? haciendo una ciencia ficción... una... una ficción acerca de... una mujer que desde el presente... viaja al pasado... a... una plantación de esclavos... eh... e intenta entender... qué es... qué significó... su propio pasado, ¿no? pero en fin... eh... aquí tenemos... a Mary Shelley... y... es un monstruo... jejeje... bueno... jeje... esto es un... un cuadro de Fusley... eh... que refleja... precisamente... pues una... una pesadilla... es que... he querido ponerlo aquí... no ha salido el texto... esto tiene un texto... jeje... pero no ha salido... ¿por qué... porque... eh... eh... ¿por qué... eh... los diferentes ordenadores...? cuando cuando... cuando uno hace... un... un trabajo en un ordenador... y luego lo pasa a otro... de... se... es que se respaca todo, pero... pero bueno... pero bueno, he querido reflejar precisamente ese... ese mundo... onírico... y... si... y... y... de terror... que... es de donde salió Jañeste... precisamente en una noche de tormenta... en la Villa Giordati... con el escritor Rob Byron y el médico Polidori. Bueno, y aquí tenemos tres secuelas de Frankenstein. Bueno, dos y media, dos y media, porque dos son novelas, una es una novela de Janet Winterson, Frankenstein, el último gran trabajo sobre Frankenstein, donde la autora Janet Winterson lleva a Frankenstein al futuro y lo convierte en una muñeca hinchable. Y este, Azbeth Salaoui, es un escritor iraquí que lleva a Frankenstein a pactar durante la guerra y la ocupación americana. Y Frankenstein surge de la recomposición de diversas piezas, de diversas partes de cuerpos que un trapero va recogiendo por las calles de la ciudad, de muertos que produjeron los bombardeos norteamericanos. Entonces, porque él lo que quiere hacer con esos cuerpos es componer un nuevo cuerpo y enterrarlo como un símbolo de todos los asesinados en la guerra. Pero para su sorpresa, por un azar del destino, este cuerpo cobra vida y al final se convierte en un justiciero. Eso, en fin, es para que comprendáis más o menos cómo ha influido la figura de Frankenstein en el futuro de la literatura y ahora mismo, ¿no? Cómo se sigue todavía utilizando esa imagen de Frankenstein. Como un cuerpo no normativo, también, ¿no? Y el de medio es, 12 Bites, es un ensayo, no es una novela, es un ensayo sobre el, también, también tiene que ver con Frankenstein, porque Frankenstein, como ya os he dicho, es un producto de la tecnología y de lo que trata esta obra es de cómo la tecnología está también influyendo en nuestra vida cotidiana y cómo la está alterando, cómo está alterando la inteligencia artificial. Frankenstein es sólo un detalle, una puerta que se abrió hace 200 años y que ahora continúa y nos cambió la vida. Ese personaje que veis ahí en el espejo es Adolobles. Adolobles es la hija de Lord Byron, el escritor inglés, que es importante porque ella, a pesar de que casi nadie la conocía, esto hace bien poco, casi nadie hablaba de ella, Adolobles fue la inventora del código binario, que luego se usó, que luego se usó en informática. ¿Vale? Entonces, Janet Winterson utiliza la figura de Adolobles para entender un poco cómo ha funcionado el código binario hasta hoy en la tecnología y también ha servido para proyectar el código binario de nuestro lenguaje en la tecnología. Es decir, por ejemplo, un ejemplo de esto es los aparatos de reconocimiento facial. Los aparatos de reconocimiento facial se tienen, para hacer su programación, se ha tenido en cuenta, por ejemplo, todo el problema racial acerca de, por ejemplo, los delincuentes en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se busca un delincuente, ya los programas de reconocimiento facial ya te señalan a un negro directamente como una persona que tiene más tanto por ciento de cometer un delito. Entonces, la tecnología ha reproducido el código racista que todos teníamos en la cabeza. Por lo tanto, esa tecnología es también un peligro, un peligro que hay que reconocer. Bueno, aquí, esto es un autómata. No se puede leer el texto, desgraciadamente, pero los autómatas han sido un poco el reflejo de nuestros miedos. En cierto modo, Frankenstein también era un autómata. De carne y hueso, no de hecho de hierros y tornillos, pero también un autómata. Entonces, el autómata es un poco nuestro espejo, porque ha sido creado por nosotros. Es el reflejo de nuestros miedos también. Y hemos reflejado también nuestros deseos y miedos. El espacio de la mujer. Aquí, aunque no se pueda leer, el problema fundamental es que he seleccionado dos cuadros muy diferentes que tienen que ver con dos posiciones de la mujer bastante opuestas. Una es la mujer burguesa, cerrada en casa, leyendo. La otra es una chica muy joven, trabajadora, del siglo XIX, una niña obrera, que no tiene tiempo para leer, precisamente. Pero lo que sí está claro, hay algo que une a las dos. Es su dependencia en una sociedad capitalista, industrial, burguesa, que la saca a ambas. Entonces, el problema es el control, siempre ha sido el mismo, el control del cuerpo. El control biológico del cuerpo. Decía este autor, que a mí me gusta mucho, es Paul Preciado, que ha escrito recientemente un fantástico libro titulado Disforia Mondi. Él decía que el cuerpo es un archivo político vivo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, es un archivo. ¿Un archivo qué es? Un archivo es un lugar donde se codifican los datos, donde los datos se ordenan, se encierran. Nuestro cuerpo es un archivo. Es decir, nuestro cuerpo es una historia llena de datos. Es una historia llena de datos. Que cambia con el tiempo. La palabra trans, el prefijo trans, implica también un cambio en nuestros cuerpos. Porque, claro, cuando hablamos de lo trans, porque para mí lo trans es auténticamente revolucionario hoy día. Cuando hablamos de lo trans, estamos hablando de que nuestros cuerpos también cambian. Nosotros no somos los mismos que cuando éramos niños, hemos cambiado, somos la misma persona. Pues no, no somos la misma persona. Es decir, nos hemos transformado. Entonces, y esa transformación, evidentemente, nos pasa factura en muchos casos. En fin, nuestro archivo ha ido cambiando. Incluso, incluso nuestro sexo ha ido cambiando. Nuestro deseo ha ido cambiando. El problema no es actuar contra los estereotipos de los tramos. El problema es saber quién controla nuestro deseo. Quién ha hecho posible que nosotros deseemos de una determinada manera. Ese es el caso. es el secretario. Entonces, hay gente que lo ha logrado, hay gente que lo ha averiguado y lo ha escrito. Y nosotros, nuestro objetivo es averiguar quién ha sido y cómo lo ha hecho. Por ejemplo, estas mujeres. Esta es Patricia Jair Smith, buenísima escritora, un genio de la literatura del thriller, una observadora de las situaciones más alucinantes del género humano, increíbles, ¿no? O sea, acaban de salir sus memorias, que son verdaderamente fascinantes. Y esta otra, vamos a ver, a Mary McLean, ahora no la conoce nadie. Mary McLean escribió a principios del siglo, un libro, a principios del siglo XX, un libro que se titulaba Quiero que venga el diablo. Quiero que venga el diablo, luego se hizo una película, ella hizo una película sobre ese libro. Y en su día, os hablo del 1917, película muda, hoy perdida, solo se conservan fragmentos de esa película. Y en su día fue muy famosa porque, vamos, o sea, el cómico Harold Lloyd, que fue, ahora se conoce muchísimo más que ella, el cómico Harold Lloyd hizo una parodia de esa película en plan cómico, ¿no? Porque esta mujer, que aquí aparece como, nada, parece demente, pero esta mujer se reveló, se reveló contra la posición, contra esta posición que yo os estoy contando sobre las mujeres, se reveló de tal manera que aleccionó en la película a las mujeres para que no se casen. Porque, bueno, es una película anti-hombres. Es una mujer borrada, como muchas otras. Eso es otra de las cosas que quieren hacer con el libro. Descubrir a toda esta gente. O sea, abrir paso para que el silencio ya no sea un obstáculo. Y de repente podamos conocer. Esta no, vamos, a Patricia Heisman no tanto, no, porque a Patricia Heisman no hace todo el mundo. Pero hay un puente entre ella y esta. Es decir, entre Mary McLean y Patricia Heisman hay muchos años de diferencia, pero hay una relación entre las dos. Quizás si, sin mujeres como ella, no hubiera habido mujeres como esta. Ahí está la clave de todo. Ahí vemos a algunas más. Esta sigue siendo Patricia Heisman. Bueno, a ver qué pasa aquí. Esta sigue siendo Patricia Heisman, un poco mayor. Aquella es Willa Cácer y esta es Caso Macalas. Willa Cácer es menos, mucho menos conocida. Ella vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX y escribió las primeras, unas novelas fantásticas acerca de la inmigración a Estados Unidos. Acerca de la pérdida de identidad de los inmigrantes. Son novelas costumbristas, pero ella abrió una puerta. Precisamente porque ese es otro de los conceptos que va animando también mi libro. En mi libro yo estoy hablando de la memoria, estoy hablando de la identidad o de la pérdida de la identidad en muchos aspectos. No solo es identidad sexual, también es identidad, una identidad que tiene que ver con la cultura que uno abandona y que tiene que crear una nueva. Imaginaos un emigrante. Un emigrante ya la identidad se le va a la mierda. ¿Dónde está la identidad de alguien que tiene que dejar su hogar, que tiene que dejar a su familia, que tiene que dejar a su... todo lo que ha conocido? Para irse a vivir a un lugar distinto, para irse a vivir a una cultura completamente nueva. ¿Su identidad se pierde? ¿Qué? A eso me refiero con la historia de que la identidad es una construcción. Más o Casos Mascales es más conocida, os digo, porque Casos Mascales es... de sus obras se hicieron varias películas muy, muy buenas. Por ejemplo, Reflejos en un ojo dorado. O, por ejemplo, Tranquilaboda. En fin, hay varias películas, aunque son películas antiguas, que son películas de los 50, 60, pero son ya bastante conocidas. O sea, son clásicos. Son mujeres que retratan y describen personajes en el límite de lo aceptado. Es decir, mirad, en esta sociedad hay un mundo de iguales y un mundo de diferentes. Dije, hablando de una manera un poco simplona, ¿no? O sea, los iguales tratan de englobar a los diferentes. No les toleran, porque son diferentes. Entonces, los diferentes tratan de camuflarse entre los iguales. Claro está. Pero claro, mientras se camuflan, tienen que ocultar también cómo son. Y eso les crea un problema. Un problema grave. Un problema grave. Grave de comunicación. Grave de... De percepción de sí mismos. Grave de educación. Porque... Yo tardé mucho tiempo... En entender... Que a mí me habían robado la infancia y la adolescencia. Me la habían robado. Una sociedad que no entendía que yo podía ser diferente. Porque si yo hubiera dicho desde un principio que era diferente, yo hubiera ido a la cárcel. Es decir, claro. O sea, entonces, imaginaos a estas mujeres. Estas mujeres también se juzgaron la vida. ¿Qué? Y eso también hay que pensarlo. De una manera... Y bueno, luego, y entre los hombres igual. Y entre los hombres igual. Ahí tenéis a Oscar Wilde. También dos épocas muy distintas. Oscar Wilde, del siglo XIX, final del siglo XIX, época victoriana. Famoso escritor que de repente... La sociedad se entera de que es homosexual. Y la mandan a la cárcel. Sobrevivió dos o tres años más desde que la liberaron de la cárcel. La situación fue tal... O sea, sufrió tanto en la cárcel que no pudo resistir. Este señor es Marlowe, un escritor del siglo XVI, contemporáneo de Shakespeare. Dicen que... Algunas malas lenguas dicen que fue el escritor realmente de muchas de las obras de Shakespeare. Pero, entre todas y todas, es el primer escritor abiertamente homosexual. Que de repente decide que la homosexualidad tiene que ir con su identidad gay por delante. Y escribió una de las obras que caracterizan más al movimiento homosexual dentro de la literatura, que es Eduardo II. Eduardo II es una obra de teatro donde transforma al personaje de Eduardo II. Eduardo II es un rey homosexual que tiene a su amante al lado y que por ello es castigado. Es por ello castigado. Entonces, igual que este señor. Este señor al final murió. Este señor murió asesinado, quizá, por encargo. Es decir, pero igual que os he dicho de las mujeres, os digo de estos. A lo mejor, sin este personaje, este no hubiera asistido. ¿Vale? Hay un puente entre los dos. Son periodos distintos, pero la transgresión de uno anima la transgresión del otro. Hay una línea de conexión entre los dos. Una conexión de provocación. La provocación es lo que hace posible la existencia misma de estos personajes. Provocan y por lo tanto existen. Es importante. Y bueno, aquí hay varias películas que se hicieron a partir de sus obras. Ahí tenemos el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Se han hecho un montón de versiones de la obra. El sirviente, de Joseph Locey, que es una película que es de 1961, me parece. Y que también trata de una relación extraña entre el dueño de una casa con su criado, en donde ya no se sabe muy bien quién es quién. La relación, la relación es ambivalente. O sea, es un problema de dominación también, en el que el deseo juega un papel importante. Y la tercera película más reciente, del año, de los 80, es una de, me parece que fue, no sé, la primera película de Stephen Friars, Ábrete de orejas, que es la biografía de este personaje de aquí, y es que es muy gracioso porque yo estuve, mi primer destino como profesor fue en Soria. Estuve en Soria trabajando hace unos años y recuerdo que me metí en un bar en pleno centro de Soria y los dueños del bar tenían una tele donde estaban poniendo esta película. Y entonces dije, anda, anda, míralos. Y dije, aquí, aquí pasa algo. Estos, estos, los dueños del bar no son, o sea, son raritos. Y entonces, pues claro, evidentemente, era una pareja gay, pero no lo podía hacer. Sí, en Soria, en aquel momento, o fin, o en fin, en una ciudad tan pequeña, una fe de 30.000 habitantes, casi un pueblo, donde todo el mundo es señalado con el dedo y es como, son como los pueblos, ¿no?, donde todo el mundo se conoce. En fin, bueno, pues, donde, claro, había que ir por la, por la, los fines de semana habría que viajar a Madrid. En fin, ábrete de orejas. Bueno, y otros escritores, como por ejemplo estos aquí. Estos son, este, M. Forster y Henry James. Es decir, Henry James es mucho más conocido, porque las novelas de Henry James son muy famosas. La más famosa de todas es Otra vuelta de tuerca, que, que se llevó al cine con mucho éxito, ya en los años finales de los 50, primeros de los 60, con, vamos, una película fantástica, un ámbito negro, y también se hizo una versión en ópera. Benjamin Britten hizo una, una, una versión en ópera de Otra vuelta de tuerca, donde, donde el deseo de los, de los, de los criados por los niños, es ahí, bueno, rozan la pederastia. Es una cosa muy, muy rara, muy rara. Es una, la otra, no sé si habéis visto Otra vuelta de tuerca. Pero es, es una historia de terror. Porque los, son, es la historia de unos niños, que viven en una mansión gigantesca, con una estriotriz, están, 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 están solos prácticamente en la casa. Y entonces, hay un criado que, que se les aparece. Está muerto, es un, es un fantasma que se les, que se les aparece. Y entonces, la relación de este fantasma con los niños, es algo bastante peculiar. Bastante peculiar. Es decir, entonces, yo he querido tratar, por ejemplo, Las Bostonianas, es otra película, pues de la película también. La película también, es una película muy buena, es una película muy interesante, pero, Las Bostonianas es otra obra muy buena, de Henry James, y, los he puesto aquí, ¿por qué? porque Henry James proyecta su propia historia de deseo y su propia sexualidad en los personajes de sus novelas. Porque, es curioso que el de Henry James no se conoce ni una sola aventura, ni una. No se conoce nada de su vida sexual. Y cuando no se conoce nada de la vida sexual de una persona, es que, algo hay que esconder. Y con Foster pasa exactamente lo mismo. Hay una novela suya, que después se hizo una película famosa, que es Maurice, que Maurice se publicó justo en el año 1971. Que, casi, creo que, justo después de su muerte, creo que es una novela post-toma. O sea, se publicó justo cuando él murió. Él no la quiso publicar en vida. Eso ha pasado muchas veces, muchas veces, con escritores que no son capaces, que no son capaces de buscar, o sea, de enfrentarse a sus lectores cuando tienen que escribir sobre su identidad sexual. Pero bueno, aquí, Maurice, las rostrounianas, los inocentes, los inocentes, que así es como se, los inocentes, así es como se tituló la película Otra cueta de Tuerca. La película de Jack Clayton de 1900, no me acuerdo de la fecha, 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 bueno, esto tiene también un texto, pero no ha salido. En fin, esta es un fotograma de una película de Jean Genet. ¿Vale? Jean Genet no era un director de cine, Jean Genet solo tiene esta película, que además es un medievetraje, un canto de amor, se titula la película, un stand-up move, hecho en los años 50, también, una película que para los años 50 es transgresora, una película muy transgresora. Bueno, Jean Genet, yo es que en el libro he tratado cada capítulo, cada capítulo es un país, o por lo menos un grupo de escritores pertenecientes a zonas geográficas determinadas que se unen entre sí porque tienen casi lo mismo, que tienen que enfrentarse, más o menos a lo mismo, a lo mismo problemático. Por ejemplo, las escritores norteamericanas, que vimos antes, los escritores franceses del final del siglo XIX y primer mitad del XX, como por ejemplo fueron Rambo Berrén, Jean Genet, André Gide, por ejemplo, escritores que se tuvieron que enfrentar a una sociedad muy conservadora, muy conservadora, y tanto que por ejemplo Genet, Genet llegó a odiar a su propio país, llegó a odiar a Francia, Genet siempre fue una persona en el margen de la sociedad, estuvo, estuvo de orfanato en orfanato, él nació en un orfanato, y luego pasó de los orfanatos a las cárceles, estuvo en la cárcel hasta que la literatura lo salvó, empezó a escribir en la cárcel, le descubrió Sartre y Sartre escribió al presidente de la república para que le indultara, le indultó, llegó a indultarle, y por eso empezó a escribir más, o sea, empezó a publicar, se hizo famoso, pero cada novela que escribía era un insulto a la sociedad en la que vivía, es decir, él era una, creo que eso fue su primera novela El diario de un ladrón, que hablaba de sus experiencias desde Barcelona, del Raval de Barcelona, como chapéu, y después hizo otras donde, por ejemplo, Pompas Fúnebres, donde hablaba precisamente de una relación sexual con un colaboracionista de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, entonces, no me parece que te hubiera una cosa sorprendente, ¿no? Aquí tenemos tres novelas que marcaron la, que marcaron la, bueno, tres novelas, Una temporada en el infierno es un libro de poesía de Rambo, Rambo es otro personaje, son personajes al margen de la sociedad, Rambo publicó dos grandes obras que fue esta, Una temporada en el infierno y las iluminaciones, después de eso, después de haber tenido una aventura tormentosa con Berlén, con Paul Berlén, Paul Berlén, estaba casado y llegó Paul Berlén, se obsesionó tanto con Rambo, que era entonces un chaval de 17 años, se obsesionó tanto con él que le llevó a vivir a su casa junto con su mujer, el caso es que aquello explotó, aquello explotó, de tal manera que Berlén llegó en un momento de ira a disparar a otra a Rambo, le llevó en un brazo y casi mata a su mujer, Berlén estuvo en la cárcel por intento de asesimiento, es una cosa alucinante, pero bueno, el caso es que al final Rambo, que era un loco de la vida, se marchó, publicó una temporada en el infierno, después de decirle a Berlén que era un cobarde, que él lo que quería, o sea, porque lo que Rambo quería realmente era huir de la sociedad, salirse de los márgenes, él se fue a África, allí estuvo, estuvo en África, estuvo en Etiopía, en Somalia, estuvo traficando con armas, incluso con esclavos, se dice, o sea, y al final, pues incluso llegó a escribir a su madre una carta desde Etiopía, diciéndole que jamás volvería a Francia, que no era capaz ya de de aguantar a la sociedad reglada de la sociedad normal. Y un poco los pasos de Rambo llevó es decir, también vemos otro puente, ¿no? Otro puente de Rambo y Gene, bueno, pasando por Gide, pero Gide es más digamos que reglado, o sea, la personalidad de Gene es diferente. Pero es importante porque es uno de los primeros que escribe directamente sobre homosexualidad en sus... aquí, en Coridón, Coridón, fue un escándalo cuando se dio. Y el diario del ladrón es la primera novela de Gene y que también es claramente un golpe en las narices de la sociedad burguesa. Entonces, bueno, o sea, el problema de Gene es que llegó un momento en el que ya dejó de publicar. Dijo, ya no publico más. fue un poco como Rambú. Dijo, hasta aquí ha llegado. No quiero saber nada más del mundo. Y entonces se decía se decía que que estaba en un hotel y en el momento en el que en el que el gerente del hotel ya le reconocía por su nombre y le devolvía el saludo con su nombre ya se iba del hotel. Ok, a Miquel Henry no me le da un antisocial. Pero vamos. Y bueno, pues aquí esto también se me dio el texto se me dio el texto pero os lo explico. Esta mujer es Marlene Dietrich. Marlene Dietrich. Y tenía que ilustrar y este es El camor de hojalata una novela de Gunter Rush que luego se llevó al cine por Volker Flondorf en los años 70. Y bueno, pues ¿qué relación tienen las dos? Alemania es un caso muy peculiar dentro de la transversión porque Alemania fue el primer país eso es interesantísimo el primer país donde se abrió un centro un centro de estudios sobre la homosexualidad. donde se hicieron las primeras estadísticas sobre los homosexuales. Donde se preguntaba a los obreros en Berlín qué tipo de sexualidad tenía. Donde se hicieron las primeras películas mudas en las que se hablaba de homosexualidad. es decir, el instituto llevado a cabo por el médico Magnus Hisfeld el instituto para la ciencia sexual se llamó que después los nazis arrasaron y quemaron todos sus libros. Es decir, eso es valentía. Fundamental. Fundamentalmente. Porque en Alemania cuando llegamos a los años 30 estamos hablando de enfrentarnos ya a los nazis. Y los nazis no se andaban con chiquitas ni con juegos. Pero hay un y bueno Martin Dicis es un icono Martin Dicis es una figura emblemática dentro de dentro del mundo homosexual de aquella época. Hizo películas maravillosas ¿no? En fin. Y es junto con Greta Garno de que en aquella época pues fueron los iconos más así deslumbrantes. Y bueno el tambor de Ojalata es una imagen de lo que significó la es una metáfora de la oposición al nazismo. El tambor de Ojalata trata de un niño que no quiere crecer que se niega a crecer que se niega a obedecer y esa es la metáfora de la Alemania de esa época. Los años 20 entre la primera y la segunda guerra mundial pues animan a una sociedad en Berlín diferente más abierta más más perversa también. Y entonces en ese tipo de sociedad pues se se desarrolla todo esto. Aquí bueno pues Magno Hisfel es el autor de ese libro El tercer sexo de Berlín que se publica en 1909 perdón 1900 os imaginamos un libro así en esa época por supuesto en español posible y luego pues la Hannah Arendt es una película reciente del 2012 Hannah Arendt es una filósofa alemana discípula de Heidegger que que escribió un tiene muchos tiene escritos fantásticos acerca de lo que es el totalitarismo o lo que lo que significó también pues eso una sociedad dirigida a una sociedad autoritaria ¿no? Pero sobre todo yo la he puesto aquí en esta película con este cartel porque hizo escribió un libro interesantísimo sobre un juicio que se llevó a cabo en Jerusalén en 1961 contra uno de los trabajadores Eichmann contra uno de los trabajadores que se dedicaba a a seleccionar a aquellos que tenían aquellas personas que tenían que ir a los campos de concentración el Mossad de los servicios secretos israelíes lo secuestraron en Argentina que era donde vivía en 1960 y lo llevaron a Jerusalén para hacer un juicio entonces un periódico norteamericano encargó a Hannah Arendt que que hiciese un reportaje sobre ese juicio y de ahí salió su concepto de la banalidad del mal para ella el problema es que todos podemos ser gente de ese tipo cada uno de nosotros o sea esa persona Eichmann no era diferente de tú o de mí o de cualquiera era una persona normal y corriente cualquier persona decía Hannah Arendt podía cometer crímenes podía ser un animal podía ser simplemente por el hecho como ella decía de la obediencia de vida seguía órdenes entonces la cuestión fundamental y por eso le he puesto aquí es ¿quiénes somos? ¿quiénes nos hemos sentido? o sea ¿o qué nos han hecho ser? ese es el problema fundamental a lo mejor hemos tenemos que tenemos que abandonar el verbo ser por el verbo estar no somos estamos o nos hacemos porque el problema fundamental es si ese señor podía podía cometer todos esos crímenes y estar tan campante porque para él los crímenes eran otros que le obligaban otros que le decían que tenía que hacer él simplemente obedecía no nos ha pasado muchas veces eso cuando vamos a la administración o vamos a algún sitio y de repente alguien alguien te dice desde una ventanilla es que es la ley es que usted tiene que cumplir esto es que yo solo cumplo órdenes es que a mí me mandan no no hemos aprendido a rebelarnos ahí está la clave de todo que nos han hecho ser obedientes muy obedientes y la tercera película que es de Fassbinder también un director alemán muy bueno Fassbinder hizo esta fue su última película que él es una es una adaptación de una de las novelas de Genet también muy subidita el tono bueno y aquí nos vamos a este personaje que no sé si reconocéis es Pasolini Pasolini bien Paolo Pasolini y aquí y esto me sirve para ilustrar el caso italiano Italia fue uno de los paraísos sexuales del siglo XIX y XX los ingleses y los alemanes iban a Italia y se a a usar a los a los chicos y a las niñas italianas porque eran pobres o sea era un paraíso sexual igual que ahora mismo lo puede ser Tailandia Cuba las Antillas o la gente no se va a Santo Domingo no se va a la República Dominicana no se va vamos o sea hay un montón de países del tercer mundo donde podemos ver perfectamente a millonarios y a otros no tanto yo lo he visto en persona en las playas de Cuba gente ya con una edad con niñas de 12 años o sea eso es turismo sexual entonces el problema en Italia fue uno de los primeros países y hay una película hay una película que ilustra muy bien eso desde nuestro punto de vista que es la muerte en Venecia no se si la habéis visto muerte en Venecia que es una novela también de Thomas Mann que habla precisamente de un personaje alemán oculto músico creo son el von Nasebach que se llama que va a Venecia en una época en la que se producirá una epidemia de cólera y se enamoró de un chavalín en la playa bueno en el hotel antes de incluso si si porque en parte se sublima ¿no? se sublima pero esa sublimación ¿qué esconde? un deseo el esconde también era claro efectivamente porque y el propio Thomas Mann es decir en el fondo todos esconden esa represión y la manera y de repente la manera de expresar metafóricamente esa represión es mediante la literatura o el cine ahí está claro y con este hombre también lo que pasa es que el caso Pasolini fue más trágico mucho más trágico porque porque claro Pasolini no se dejó intimidar y entonces pues hizo al final una película realmente terrible terrible que criticaba precisamente al fascismo de una manera brutal que fue Saló por los 120 días de Sodoma y fue asesinado por él evidentemente en 1975 anteriormente fue expulsado del partido comunista italiano por por pederastre supuestamente supuestamente porque me voy a leitar exacto exacto sí entonces él se defendió por supuesto él se defendió pero eso nunca se aclaró el caso es que él pero él siguió siendo comunista es decir él fue apartado del partido pero él siguió RQR con su ideología y echando en cara al partido comunista su su mojicatería y no solo su mojicatería sino también sino también su vamos es que es que el partido comunista italiano también jugaba jugaba a ser políticamente correcto es decir él no 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 podía ir contra las normas morales de su tiempo porque pensaba que si iba que si aceptaba la homosexualidad iba a perder votos es como yo me yo pongo a este hombre en relación con un director español Eloy de la Iglesia sí también que Eloy de la Iglesia que tuvo que tuvo también una relación muy parecida aquí en España durante la transición cuando cuando se acercaba pues eso a ellos e hizo por ejemplo me acuerdo pues de la película El Diputado con José Sacristán que hizo pues esa esa describió precisamente ese mundo turbio de la ultraderecha que donde 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 que usaba precisamente a estos a este a este Lumpen a este bajo proletariado como carne de cañón ¿no? como carne de cañón igual que en Italia igual que en Italia es decir la ultraderecha se sirvió del Lumpen ¿eh? que siempre un el Lumpen es siempre ese ejército de reserva ¿no? que decía Marx ese ejército de reserva que al final va contra los intereses del proletariado contra los intereses de la clase obrera y para librarse precisamente de gente como él porque él era ya se había convertido en un peligro él no veía como inocentes como gente novia del pueblo gente noble bueno y es que como real a ver es que en parte lo eran ¿eh? a ver es que en parte lo eran quiero decir o sea y te lo digo y te lo digo yo que yo fui uno de ellos o sea mis padres eran inmigrantes que llegaron desde el sur con lo puesto con una mano delante y otra detrás a vivir en chabolas en 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 vallecas y entonces y entonces yo conocía ese mundo yo he conocido ese mundo porque me he formado en él y entonces es verdad que en la otra derecha se buscaba precisamente en ese mundillo porque era había los dos extremos estaban los desideologizados aquellos que bueno pues podían servir a cualquier causa y eran llegaron a ser incluso confidentes de la policía y y y también y también traficantes porque en general siempre ha habido una relación entre el 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 tráfico de drogas y la represión policial pero pero después pero después claro estaban los otros estaban los que estaban muy ideologizados y estaban metidos en los partidos radicales de izquierda y lo sabían muchos ahora ya eso se ha perdido es decir pues ya ese soto proletariato en plan italiano ya apenas existe no hay ideologías claro apenas existe ahora ya es otro mundo el mundo de Pasolini es un mundo totalmente distinto es el mundo de Rocco y sus hermanos de Mama Roma de todas esas películas que hizo en los en los primeros 60 ¿no? después ya vendrían las películas más raras más extrañas ¿no? el problema es que él buscaba quizá un mundo un mundo utópico un mundo utópico porque cuando hizo la trilogía de la vida hizo las tres películas el de Camerón los cuentos de Canterbury las mil y unas noches cuando hizo esas tres películas lo llamó así la trilogía de la vida porque en realidad lo que buscaban era un mundo un mundo utópico un mundo un mundo feliz un mundo fantástico un mundo fantástico pero él se da cuenta él se da cuenta que que ese mundo fantástico no existe o sea cuando hizo cuando hace Saló quiere hacer algo deliberadamente fe deliberadamente horrible y lo dijo lo escribió yo tengo aquí en el libro tengo sus textos yo creo que en el Vaticano la película de el Evangelio y el Santo Mateo la tiene como de las mejores si, si claro que ahora es una persona homosexual el Evangelio y el Santo Mateo 25 años después se lo han reconocido claro porque porque esas esas películas que están también pajaritos y pajarracos son las películas que hacen los últimos 60 pues son son películas son películas también yo las llamo las películas naif películas películas donde trata de lo mejor saca donde él quiere sacar la parte más humana la parte más no sé cómo llamarlo pero es bonita quizá del comportamiento del comportamiento humano una 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 visión una visión amable de la vida una visión amable en la que en la que las relaciones humanas no no son violentas sino todo lo contrario donde se ama la naturaleza donde se ama al prójimo o sea él se siente muy cercano al cristianismo primitivo en ese momento por eso hace el evangelio pero porque el cristianismo primitivo para él es un poco buscar los orígenes de lo mejor que hay en el ser humano pero claro se dan cuenta de que no de que no es posible y eso le lleva a la sala aquí ves entre las tres películas la muerte en Venecia el satiricón que es la película de Fellini quizá más 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 gay digamoslo así o sea esa misión de de la de la obra de Petronio en la que en la que por primera vez se se expresa un matrimonio gay se ve aquí en plan representación teatral muy curiosa y bueno y luego pues esta la esa luego es quizá para mí es la película más terrible de la historia del cine lo puede calificar ya de nuevo y bueno pues y ya pues pasamos a España que bueno pues para mí el caso el caso de España se se define con una palabra el exilio que es para mí el el fenómeno de la pérdida de identidad más importante del siglo XX o sea porque como os he dicho antes o sea para mí el el concepto el concepto de identidad pasa por claro es un concepto de identidad sexual y de género pero también es una identidad más global es una identidad que pasa por la por la relación que tiene el individuo con su con su cultura con su tierra con su familia con su ambiente con el espacio en el que ha vivido todo eso se pierde he puesto aquí a dos de los personajes que expresan literalmente esa pérdida Lorca por supuesto porque Lorca es la expresión de cómo se va la vida por por una identidad sexual no permitida prohibida y prohibida y María Zambrano que es la imagen de la mujer que más ha hablado sobre su propia condición de exiliar ella ha reflexionado más que nadie sobre el exilio y de hecho después de salir de España no quiso volver ella no quería volver decía que su patria era el exilio y casi la tuvieron que forzar a volver en el año 1984 escribió una obra que yo reflexiono sobre ella en el libro que es Antígona bueno ella es Antígona María Zambrano se refleja ella misma como el personaje de Antígona Antígona no sé si sabéis la historia Antígona es es junto con sus dos hermanos Eteocles y Polinices son los son los hijos de Edipo Edipo ya sabéis que bueno se arranca los ojos cuando entera de que ha matado a su padre y se ha acostado con su padre y entonces pues deja abandona Tebas de la que era rey y el rey es el creonte me parece me parece no me acuerdo muy bien del nombre creo que es creonte el rey que sustituye a Edipo el caso es que los tres hermanos o sea Eteocles y Polinices luchan entre sí a muerte se matan entre sí se matan entre sí y claro pues como como han como como han luchado contra el estado porque ellos querían sacar a su tío creonte del reino pues el rey ordena que se que se deje sus cuerpos fuera de la ciudad de Tebas sin enterar Antígona su hermana no puede permitir esto y infringe la ley y entierra a sus dos hermanos como castigo el rey ordena que se la entierre viva junto con sus hermanos y entonces esta historia María Zambrano la la hace propia se identifica con el personaje de Antígona como un personaje que infringe las normas que es capaz de oponerse a una ley a una orden que le parece injusta y es capaz de dar su vida por él y se auto inmola se entierra junto con sus hermanos en vida y entonces para ella su exilio es precisamente esa inmolación ella se entierra se exilia y para ella el exilio es el entierro de Antígona y sus hermanos muertos sus hermanos muertos son sus compatriotas que han que han que han peleado en la guerra civil o sea es lleva el mito hasta sus últimas consecuencias y por eso es para mí es uno de los vamos refleja perfectamente esta esta historia la guerra civil y la dictadura pues dejaron fuera a muchos a muchos escritores y muchos personajes importantísimos por eso uno de mis objetivos con el libro era precisamente recordarle la guerra civil